Yo estuve viviendo en Madrid 25 años y mi desarrollo laboral se había efectuado ahí. Por motivos personales me tuve que volver para Tenerife. Como el mercado laboral es diferente y aquí lo más que prima son el sector de servicio, y viendo las peticiones de trabajo, lo que requerían, decidí entrar a hacer un curso de certificación. Afortunadamente me tocó hacer las prácticas en sociedad de desarrollo. Una vez entré ahí conocí a gente estupenda que estaba en un proyecto de pasaporte al empleo. Tuve muchísima suerte porque la primera entrevista que hicieron era una empresa de servicio relacionada con crucero. Yo estoy ahora mismo trabajando de auxiliar de servicio y en la primera entrevista tuve la fortuna de que me cogieron y empecé a trabajar enseguida. Yo lo recomiendo a todo el mundo, que no hay que desanimarse porque tenemos una edad y pensamos que es complicado, pero no es imposible y de hecho soy un ejemplo.